Buenas tardes. Difícil de encontrarte y pillarte. Estoy siempre en Casper, creo que casi... Tu tema, la agricultura. La agricultura, que ya sabes que para mí es un sector muy importante, puesto que yo misma he sido agricultora y sigo siendo, y toda mi familia, o prácticamente toda mi familia. Y un poquito de ganadería, ¿tocaremos o no tocaremos un poquito de ganadería? No, también estoy algo vinculado con la ganadería, pero no es... Esencialmente agricultura, ¿no? No, 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 no. Pues adelante, Sara. Bueno, pues vamos a ver. En Casper muchas veces se nos olvida que la agricultura ha jugado un papel muy importante en el desarrollo y en riqueza de esta ciudad. Con el nombre de Casper se ha vendido el mejor aceite de España, como así fue reconocido por la Asociación Nacional de Productores de Aceite. Hemos sido grandes productores de aceite, aceitunas de mesa, negras y verde Casper, tomate de conserva en su momento, alfalfa, cereales, etc. Y ahora somos también fruteros. Esto es un tema que por todos he sabido. Vamos a ver, desde el comienzo de la cereza, que se empieza a finales de abril, hasta finales de octubre que se termina con el melocotón tardío, el casco está produciendo fruta. Ventainas, melocotones de todo tipo, cereza, albaricoque, ciruela. Entonces, si falla un motivo, tenemos otro. Porque no hay que olvidarse de los cereales. Los cereales están siempre presentes porque hay grandes extensiones de tierra. Entonces, es el tema. Vamos a ver, el tema de los regadíos, la colomina. Vamos a ver. No podemos dar más tiempo sin regar con el canal de colomina. En su momento, cuando el Partido Popular estaba en el gobierno de Aragón, se realizó el canal de colomina, en lo que esa parte perteneciente, lo que ellos prometían, lo cumplieron. Entonces, se hizo un proyecto, el Ayuntamiento y la DGA, un proyecto sobre los cultivos que se iban a realizar en esas tierras. No se hizo con consenso de los agricultores, de los regantes espectadores. Este proyecto que engloba, pues que se van a realizar allí cultivos leñosos. Entonces, se han quedado, esas parcelas se han quedado pendientes, digamos, para los agricultores como cultivos leñosos y no es lo que ellos realmente quieren hacer. Ellos quieren hacer alfalfas, cereales, lo que se ha hecho siempre. Bueno, vamos a ver. Estos cultivos están también vinculados, digamos, a la depuración de puriles. O sea, son complementarios con las granjas, digamos, existentes de granjas porcinas, granjas de ovino. Entonces, una cosa complementa a la otra. Son necesarias estas tierras libres, digamos, de árboles, para poder recoger estos purines. Más que recoger, reciclar, digamos. Siempre, normalmente, se extienden los purines y el agricultor va, cuando ya se pueden dar los dos o tres días, los extienden, los graban, los tapan y aquí ya no se produce más impacto, digamos, ambiental. Entonces, si les siguen imponiendo los cultivos leñosos, pues malamente se van a poder reciclar estos purines. Que también englobaría esto, pues, el... Si el río, digamos, que es de ovino. Si las tierras están libres y se puede echar, esto también se podría echar en los cultivos leñosos, pero vamos, principalmente son los de porcino. Y sabemos que hay muchas flotaciones porcinas en el casco. Este tema no se puede olvidar, sino que van a tener un serio problema los avancemos de porcino. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. El canal de Colomina está hecho. Nos faltan las balsas, digamos, distribuidores. Falta la red de canalización que llegue hasta las fincas. Faltan los caminos propios para las propias fincas. Esto, a los agricultores ya, o ellos ya han donado el 3% de estas tierras para que se efectúen estos caminos. Entonces, ya no son competencia, digamos, directa de los agricultores. Es que las administraciones tomen ya determinación y acaben con el proyecto este. Luego están haciendo también el desagüe de la Colomina propia, que está situado en el barranco de los caracoles. Entonces, esto va al mismo ritmo que su propio nombre indica, al ritmo de caracoles. O sea, que así estamos. Estamos, o están los agricultores, a lo que esperan. Porque ya ven que como esto sigue así, va a volver a pasar lo mismo que pasó hace unos años. Se va a llenar otra vez el canal de malas hierbas y se va a estropear otra vez. Es que lo necesita el guía. Tiene que empezar a arreglar este canal el guía. ¿En cuanto a los PBAs de Valdurrios 1, Valdurrios 2 y Valdelaliana? Valdelaliana lo mismo. Ya han aportado el avalbantario y los agricultores. Ya está depositado el avalbantario. Está ahí. Que no sabemos por qué, paralizado. Igual que Valdurrios 1, dicen que problemas de electrificación, en fin. Sí, pero completamente paralizado los tres. Otro tema igual. Los agricultores están perdiendo la ilusión. Totalmente la están perdiendo. Y eso es lo que nos ha podido. Vamos a ver, dinero ya hace días que pierden. Pero perder la ilusión es lo último. Con lo cual, apoyarles en todo lo que podamos. Desde el Partido Popular ya se les apoyó cuando comenzaron y se les sigue apoyando. Esto es un tema pendiente que tenemos y ellos lo saben. Lo saben que estamos por la labor de apoyar en todo lo que formamos. Nosotros vamos a estar pendientes de que todo el dinero que el campo pague, que los agricultores pagan, se reinvienta. Como empezando por el arreglo de caminos. El arreglo de caminos solo lo pagamos unos cuantos agricultores, todos los agricultores. Grandes empresas usuarias, como puede ser Reenfe, que usan los caminos tanto más que los agricultores. Puede ser Reenfe. Puede ser Enagás. O Red Eléctrica. Tenemos que estar atento de que paguen su canon correspondiente. Porque los patean igual que los patean los agricultores o más. Y aquí salen de rositas. Y nosotros, a pagar. Y aún te da más coraje cuando vas por un camino y te dejas medio coche. Dices, bueno, pero si de pago es que recibo la semana pasada. ¿Dónde están metiendo este dinero? Entonces, no estamos por la labor ya de que se nos acabe de esta manera. Queremos que el dinero del campo se reinvienta en el campo. Y si no nos vamos a jugar, nos manifestaremos o haremos lo que tengamos que hacer. Pues muchísimas gracias, Sara. A ti.